Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Investi, les habla Joey Ortiz como siempre y quiero felicitarlos a todos los que me están escribiendo, me están haciendo preguntas veo que tienen interés, que quieren mejorar, ahora bien yo quiero también mejorar haciendo mis videos y me interesa saber si les gusta este formato donde me pueden ver mi cara y o mejor dicho, si les gusta el formato donde está la manita que es más como más de escuela más estudiantil o si de verdad no les hace diferencia, quiero saber porque entonces así puedo mejorar mi video y quiero llegar a ustedes y quiero que se sientan cómodos entendiendo y toda la cuestión ok, otra cosa, esto no es un aviso financiero, ok, recuerden siempre que eso, que yo no soy un asesor financiero por lo tanto no les estoy diciendo en dónde invertir ni nada por el estilo yo solamente busco los datos que encuentro y los comparto con ustedes pero ustedes pueden indagar más en cuestión de saber si las empresas realmente vale la pena para ustedes o no ya que todos somos diferentes, hay personas que quieren tener más riesgo, otros no unos quieren más ingresos de dividendos, otros quieren mejor el crecimiento del capital así que todos tenemos diferentes opiniones, así que una sola opinión que es la que yo tengo, no va a caer a todos ustedes, ok así que por el estilo, en el día de hoy os vamos a hacer un poquito más para atrás, vamos, historia el sábado fui a seguir trabajando mi manga de tatuajes estamos aquí en este proceso pueden ver ya casi casi tenemos todo hecho, y resulta que la persona que me estaba tatuando me preguntó, me dice, oye tú, eres el que te estaba esperando tú sabes de inversiones, qué piensas de Pfizer ha caído un montón, tiene un dividendo brutal qué tú crees de Pfizer a lo cual yo le dije, mira, de verdad, llevo tiempo que no la he visto no la he chequeado, pero sí te puedo decir que lo último que vi, pues no fue tan bueno puede que las cosas hayan mejorado así que lo que voy a hacer es que voy a llegar a casa voy a hacer un research, ¿verdad? y voy entonces a hacer un videíto posiblemente porque no tan solo te voy a ayudar a ti a tu contestación, le puedo ayudar a muchas personas que quizás estén en el mismo bote así que en el día de hoy vamos a ver estas hermosas farmacéuticas primero que todo, quitando mi cara del medio empequeñeterme aquí a mí y a mi lobito aquí atrás que siempre me acompaña entonces como pueden ver tenemos 14 farmacéuticas todas estas pagan dividendo pueden ver su nombre y sus símbolos en las primeras dos columnas y obviamente su sector e industria que es el área de salud y farmacéuticas no se preocupen por el logo porque eso es para mí para otra cosa que no tiene que ver el market cap el cual no hace diferencia para lo que nosotros hacemos porque siempre estamos buscando empresas que ya están establecidas por lo tanto siempre tienen buen market cap ok rapidito su exchange esto es en qué bolsas tú la puedes encontrar como pueden ver AVI está en el S&P 500 el Amgen está en toda porque este es el Dow Jones el Nasdaq y el S&P 500 y así sucesivamente si tiene una rayita es que no pertenece a ninguna de las tres grandes ok y como sabemos o la mayoría de nosotros AVI y Johnson & Johnson que pertenecen a la lista de los Dividend Kings los Reyes del Dividendo ok este es el ciclo en el cual ellas están pagando dividendo trimestral semianual anual y ninguna de ellas paga mensualmente de igual manera pueden ver el ciclo en cuestión de el mes cuáles son los meses como pueden ver los meses intercambian vamos a decir que a ti te interesaría recibir Dividendos todos los meses y quieres que todas sean farmacéuticas pues entonces te gustaría tener a AVI que te cubre enero, abril, julio, octubre a Amgen que te cubre entonces febrero, mayo, agosto y noviembre y podrías entonces terminar con Jill que te cubre los meses de marzo, junio septiembre septiembre y diciembre y como puedes ver ahí tienes todos los meses recibirías un Dividendo diferente entre esas tres pero obviamente vamos a tratar de ver cuál de todas es la mejor comenzando con los Dividendos o el crecimiento de Dividendos a cinco años vamos a tirarlo aquí en orden OGN NVO y LILY son las mejores tres pero todo lo que es verde siempre es bueno esto quiere decir que Crystal Myers ABBY y Amgen no está muy lejos atrás ya que están en doble dígito pero obviamente mientras más grande mejor pero tampoco que sea exagerado ninguna compañía va a estar pagando dividendos a 50% por muchos muchos años es prácticamente imposible y usted diría que este range aquí de 10 a 14 es el mejorcito en cuestión de mantenerlo estable obviamente ya de 8 hacia abajo quiere decir que no tienen tanta velocidad no tienen tanta fuerza y todo lo que sea blanco o rojo nunca es bueno de igual manera a los 10 años tenemos básicamente las mismas la diferencia es que entonces Abby y Amgen intercambiaron en el tercer lugar estos son los crecimientos a 5 años y 10 años de las los beneficios o el EPS estos números que ven así grandotes muchas veces porque han tenido vamos a decir que este año tienen un dólar de ganancia pero el año pasado habían decaído y tuvieron dos centavos de ganancia por lo tanto cuando tú haces un average de los últimos cinco años o los diez años y hay alzas y bajas de tal calibre es como estar básicamente un rollercoaster en Disney estos números así exagerados suceden muchas veces no es que están tan sólidas en ese aspecto aunque el número impresiona así que buscamos realmente el área del medio es lo más estable todos estos números son buenos nada desde 500 y 900 pero de doble dígito hasta un 30 o 40% en los últimos cinco años es buenísimo de igual manera prácticamente se quedan en las mismas posiciones excepto por 1 o 2 Amgen subió en los últimos 10 años lo cual significa que Amgen en los últimos cinco años no ha estado tan bueno o tan sólido porque solamente ha crecido en average más o menos casi medio por ciento mientras estuvo 34% esos años bueno aparentemente se están quedando un poquito atrás para hacer ese más estable yo les enseñé la semana pasada cómo buscar el chart en el en el website de buyopside.com así que si no conoces el website o si no has visto ese video te recomiendo que lo hagas porque te va a ayudar a entender cuando busques los dividendos vas a ver en las tablas en las gráficas de cómo van subiendo van bajando si son a lo loco que parecen un rayo ahí del diablo o si son estables en cuestión de que van poquito a poquito formando una bonita escalera eso es lo que estamos buscando los dividendos quien tiene mejor rendimiento aquí tenemos que OGN Pfizer y Bristol Myers básicamente son los mejores tres aunque todo esto por encima de 3.5 se considera un buen dividendo 3.5 o más es tremendo obviamente ya los 6 y los 7 siempre y cuando puedan mantenerlo eso hay que chequearlo ¿cómo lo chequeamos? entonces mirando el payout ratio ¿qué significa el payout ratio? el payout ratio significa que está utilizando o que porción de esas ganancias la compañía está utilizando para cubrir sus gastos de dividendo y por tal razón significa que ese 6% de OGN está muy bueno por la sencilla por la sencilla razón de que lo podemos ver aquí el dividendo es de 1 dólar con 12 centavos pero sus ganancias son de casi 4 dólares por lo tanto si yo gano 4 dólares y gasto 1 todavía me quedo con 3 en el bolsillo estamos cómodos lo básicamente de esa manera es que se visualiza esa parte cuánto de sus ganancias se está utilizando para cubrir el dividendo por lo tanto cuando tú tienes alguien como Merck que aparece ahora con una ganancia de solamente 13 centavos por acción pero está pagando 3 dólares en dividendo por acción terminas pagando 2307 por encima esa es una buena manera de quemar mucho efectivo especialmente cuando no estás ganando mucho esto es lo que queremos evitar estos números altos de 70 a de 70 a 85 básicamente está como en ese punto medio de que está floja todo lo que sea 70 o menos está buenísimo y obviamente cuando tú estás hablando que solamente utilizas el 28% mejor aún de igual manera el PE que es el PE price to earnings básicamente está midiendo el precio que tú estás pagando por las ganancias de la compañía mientras más pequeño ese número mejor ok así que estamos viendo otra vez OGN quiere decir que a 18 dólares por una empresa que está ganando aproximadamente 4 dólares en el EPS solamente estás pagando un price to earnings de 4.55 es tremendo cuando tú pagas 123 dólares de Merck y ella solamente gana 3.60 estás hablando que estás pagando 950 veces más de lo que realmente tú quieres pagar sería mucho ok estos números ahora bien esto es farmacéutica si miras esto por ejemplo con lo que es tecnología la tecnología es súper volátil y por tal razón los números de tecnología usualmente son mucho más altos nunca vas a ver números así de bajito con tecnología y tampoco con los rates los rates es por una ley que existe la cual exige que ellos paguen el 90% o más de su ganancia lo cual yo entiendo que es estúpido pero así es la ley siempre vas a ver que los payouts de los rates son horribles y muchas veces los pay también porque básicamente no tienen casi dinero o lo están quemando bien rápido ok el pay significa el crecimiento de los earnings mientras más pequeño el número mejor no hay nada en verde significa que entonces no hay ninguna que sea grandiosa pero por lo menos MVS y SNY están ahí bien cerca y Eli Lili cerca también de entrar yo lo tengo marcado para 2.5 o menos lo cual están a 2.6 están levemente por encima del range donde puede coger puntitos P.S el price to sales el precio que tú pagas por las ventas que tienen es lo mismo mientras más pequeño mejor y vuelve OGN a la carga entonces se añade GlaxoSkine y Bristol Myers Price to book es el valor de los libros y tenemos a SNY y Pfizer como tremendos números después de ahí tenemos un buen brinco no hay nadie en el range de los dos brincamos Bristol Myers a 3.5 pero si vamos a mirar esos son tus top 3 en esa área el price to free cash flow esto es el precio sobre el flujo de caja efectivo de igual manera buscamos los números más bajitos 8.3 y 8.5 está tremendo por lo general yo busco que estén por debajo de 15 para coger un punto completo y entre 15 y 25 para coger medio punto Quick Ratio ¿qué significa el Quick Ratio? para los que están buscando Quick Ratio significa quienes tienen dinero para cubrir sus gastos a corto plazo por tal razón mientras más alto el número ahora cambiamos ahora vamos para los números altos mientras más alto el número mejor Bristol Myers Gild y Amgen son los que más dinero tienen pero todo lo que sea por encima de uno es bueno mientras más alto mejor especialmente cuando lo puedes combinar también con el Coin Ratio Coin Ratio es cómo cubres tus gastos a largo plazo Quick de rápido es a corto plazo Current es a largo plazo cuánto dinero hay de igual manera Amgen OGN y Bristol Myers en el tope pero realmente todos estos que están en verde son buenos números pero como tenemos efectivo también tenemos deudas por tal razón vamos a lo mismo que tú quieres de deuda obviamente mientras más pequeño mejor efectivo lo queremos alto las deudas las queremos pequeñas o bajas SNY NVO y Johnson & Johnson están muy bien en cuestión de que son los mejores con las deudas más pequeñas esto es deuda a corto plazo pero todo lo que está por debajo de uno es bueno por tal razón todos ellos cogen puntos EOT significa Long Term largo plazo así que la deuda a largo plazo siguen arriba NVO SNY y Johnson & Johnson ahora para tú poder tener dinero necesitas vender y por tal razón vamos a mirar los porcentajes de venta en los últimos cinco años Bristol Myers AZN y NVO son los mejores tres puedes añadir a AVI y Pfizer ¿por qué? porque están en doble dígito si tú tienes venta en porcentajes de doble dígito es tremendo ok todo lo que está en rojo va en piquete el ROA es el return on assets esto es el retorno sobreactivo retorno sobreactivo estamos buscando doble dígitos y solamente NVO está realmente en doble dígitos todos los demás prácticamente están más o menos no son grandiosos vamos a ponerlos así retorno sobreactivo no son grandiosos excepto NVO retorno sobre equidad o capital estos son muy buenos y es uno de los principales métricas que busca Warren Buffett en la mayoría de sus empresas podemos ver a Amgen con un número muy grande casi siempre estamos buscando el área de 25 o un poquito más pero ya estos números estamos hablando de números grandes de verdad Amgen NVO Elilili y obviamente todo lo que está por encima de 25 es bueno el retorno sobre inversión lo mismo doble dígito tremendo pero tus mejores tres son NVO NVS y Elilili el margen bruto como podemos ver realmente todas son muy buenas los números son muy altos NVO Elilili AVI y Jill tienen los mejores tres pero en cuestión del overall como industria es tremendo y Pfizer está cerca pero no está donde debe estar según sus compañeros más en operativo NVO otra vez AVI y Jill se están repitiendo hay dos o tres bastante de igual manera todo lo que está por encima de 25 es tremendo pero obviamente doble dígito también es bueno tenemos algo ahí y Pfizer y Merck están en el fondo así que ya más o menos estamos tanteando para terminar NVO otra vez al tope NVS y Amgen todo lo del medio doble dígito y ahí vamos ¿cómo funciona esto? todo lo que tiene verde recibe un punto todo lo que está en amarillo recibe medio punto cuando tú miras el overall ¿verdad? que hace todos los números miras todas las métricas el que más tenga punto obviamente es el que te interesa o te debe interesar más así que si no hiciste la suma no te preocupes para eso tenemos esta última columna aquí y como podemos ver tenemos a NVS y GILD como los mejores dos recibieron 15.5 puntos cada una NVO y Bristol Myers están en empate con 13.5 ¿ok? ahí tienes realmente las primeras cuatro empresas y las mejores en ese aspecto estamos hablando fundamentalmente no técnicamente hablando recuerda que son dos cosas diferentes técnicamente hablando se refiere a los charts cómo se ve si está subiendo está bajando XYZ fundamentalmente hablando estamos mirando como quien dice el motor del carro estamos mirando adentro de la empresa a ver si realmente está en buenas condiciones para llevarnos en un viaje a largo plazo o no lo está ¿ok? ahora bien algunos de ustedes dicen no pero NVS y NVO no me pagan como yo quiero porque NVS es anual y NVO es semi-anual por lo tanto si no quieres esperar tanto tiempo ¿verdad? una sola vez al año o dos veces al año tú quieres que sea todos los trimestres pues entonces puedes eliminar esas dos y tus próximas dos en ese caso vendrían siendo Amgen y OGN que también terminaron empate con 12.5 ok y ahí básicamente tienes a Jill, Bristol Myers Amgen y OGN todas ellas muy buenos números y básicamente te pagan trimestralmente eso pero la pregunta que comenzó todo Pfizer buscamos a Pfizer y lo podemos encontrar acá abajo en el fondo junto a Merck con solamente 8.5 puntos lo cual significa que para mi dato adora Pfizer no es la respuesta si quieres invertir debes mirar lo que está en el tope ahora mismo debería ser tus primeras opciones obviamente tienes que hacer tu research y entrar más en detalle pero los números hablan por sí solo los números te dicen cuáles de ellas son las mejores y los números de Pfizer y Merck están bastante hundidos igual que él y Lily pero cada cual es un mundo aparte cada cual tiene su preferencia si quieren invertir en donde ustedes quieran invertir no hay problema yo no juzgo a nadie es su dinero ustedes hagan con él lo que quieran ok pero para mi esto es todo por hoy espero que les haya gustado y como les dije déjenme saber en los comentarios abajo si quieren que siga haciéndolo de esta manera o si prefieren que lo haga con la manita y todo el video y la cuestión ok un poco diferente es un poco diferente en cuestión de que es raro estar frente a la cámara tienes que hablar a la cámara porque uno no está acostumbrado siempre es más fácil hablar desde atrás de la cámara pero nada si les quiere déjenme saber en los comentarios abajo las dos cosas que les dije si tienen preguntas o dudas me escriben y si les gustan los videos así con viendo mi cara o si no les importa o si prefieren el otro estilo para entonces yo saber adelante qué tipo de video les voy a hacer así que hablamos